Lo deseable hubiera sido que estuviera toda la bancada, sin embargo, algunos tendrán sus razones o motivos que ustedes no pudieran asistir. Oye, pero la percepción genera una división, finalmente pareciera que no hay un respaldo del coordinador. Siempre, digamos, en esta legislatura y en la pasada, Acción Nacional siempre ha tenido diferencias de opinión al interior de la bancada. Se ha visto en los votos, se ha visto en diferentes expresiones, digamos que no referiría yo que es una división, sino que pudiera ser una posible diferencia de opiniones, como ha sido a lo largo de esta legislatura. Ustedes lo han podido ver en votos diferenciados en temas polémicos, como el DAP o algunas otras situaciones que no ha habido un voto unánime por parte de la bancada. Bueno, pues esto yo creo que más bien sería un tema adicional en este tema de que hay diferencia de opinión.